¡Ah! ¡Vamos a ver, levantate! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ok, amigos! ¡Vamos a seguirlo! ¡No! ¡Vamos más chiquitos! ¡Vamos más chiquitos! ¿Qué haces? ¡Apícate! 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 ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Camán, Camán, baby, Camán. Dale, 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 dale. Camán, machi, Camán, Camán. Algo bueno, algo bueno. Camán, baby, Camán, Camán, Camán. Camán, 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 grande. No, 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 ¿por qué? Ya las dos veces. Camán, Camán. Camán, Camán, Camán. Camán, Camán, Camán. Camán, 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 Camán. ¡Toma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡Camame! Amigos, nos vamos a seguir a 2.40 ¡Va! 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 ¡Va la esc farmers! ¡Va la escните! ¡No lo v piano! suéltalo, suéltalo aquí andamos moronco come on baby, come on come on no me falles, come on come on dale, dale, dale come on baby, come on come on come on baby, come on no, no, no dice que no quiere, no quiere dos cuarenta la máquina come on, come on, come on, come on dale, 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 dale no sabero come on, ya ves, come on baby, come on come on, come on muy bueno, muy bueno, come on come on come on sencillo, tengo no Dios, eh, bailo bailo, 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 baila, esto es bailo ¡Ven, ven, 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 machín! ¡Wow, Dios! ¡Wow! ¡Ahí está, mira, cántalo, Dios! ¡Ciento veinte dólares! ¡Ven, ven, machín! ¡Suscríbete a mi canal para ver el casino! ¡Ven, machín! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Ven, machín! ¡Ven, machín! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven, machín! ¡Vá, baby! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sin miedo, no tengas miedo! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 24 solares ok, calmame, calmame, calmame calmame vamos, dale, dale, dale dale aprende oi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡No sé, no, 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 no! ¡cmá machi! 6.96 ¡cmá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez! ¡cmá! 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 ¡g пред Foundation! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Otis Game of War Ok ¡Caman! ¡Hey amigos! ¡Vamos! ¡Caman, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos hermosa ¡Vamos bunkum! ¡ٌ Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya, amigo, aquí ya vimos un poste por terminado, este video, más pagó 18 dólares, gracias por ver el video, suscríbanse a mi canal, Plenica Chino Slot, hasta pronto, denle like si les gustó el video, ok, ok amigo, bye.